La verdad me siento feliz porque ellas están aquí sanas y salvas, estamos muy preocupadas, nosotras somos un grupo, hicimos una novena, estamos haciendo una novena, orábamos, no dormíamos, pensando en ellas si habían comido, cómo estaban, si las habían tratado bien, o sea, desesperadas de saber cómo estaban y nadie daba señales de ellas, estábamos muy preocupadas pero nunca perdimos la fe, siempre estuvimos orando, rezando a Dios, a la Virgen, al Divino Niño, a todos los santos, ellos nos escucharon y por fin las devolvió sanas y salvas, la verdad estamos muy felices de que ellas están aquí.